¿Cuál fue la situación Héctor de Nahuel Guzmán? ¿Recibió el alta médica? ¿Está recuperado sí o no por esta lesión muscular que sufrió en la última jornada? ¿Y fue una decisión ya simple y llanamente de Ricardo Ferretti de mantener a Miguel Ortega como titular para este partido? Ayer lo platicamos justamente en este espacio. Hubo una charla privada entre Nahuel Guzmán y Ricardo Ferretti. Ellos intercambiaron puntos de vista. Nahuel Guzmán trabajó sin problema alguno el día de ayer junto con Don Calderón que es el entrenador de porteros Miguel Ortega y Eduardo Fernández es el otro guardameta. Él le refería que no tenía ya molestia, que se sentía en condiciones para ser tomado en cuenta al menos siquiera para estar en la banca por cualquier situación. Me parece que el producto de esta plática es que Ricardo Ferretti lo prefiere guardar para las semifinales y no arriesgarlo. Incluso para que se cumplan los 10 días sería el próximo martes que inicialmente la recuperación es de 10 a 15 días. El periodo mínimo se cumpliría el martes. Así es que yo pondría todavía en duda si Nahuel, en caso de concretar el pase a semifinales, tendría que aparecer ya en el partido de semifinales en el juego de ida. En caso, reitero, de que avance Tigres, yo creo que lo mejor para no arriesgarlo es tenerlo hasta el partido de vuelta de las semifinales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Joel Morales. ¿Cuánto le ayuda a un chico como Miguel Ortega, 24 años, que un personaje del fútbol mexicano como el Tuca Ferretti le vuelva a dar la confianza? Mucho se habló que en el primer gol en el Azteca se equivocó. ¿Cuánto le ayuda al portero, sobre todo para la vuelta de los cuartos de final y para lo que puede ser su carrera? Mucho Joel, te saludo con gusto. Me parece que no solamente es de Ricardo Ferretti, el hombre que le puso prácticamente el dedo para mandarlo por encima de Eduardo Fernández fue Miguel Mejía Barón, que lo conoce desde su formación académica, deportiva en el Tecnológico de Monterrey, allá en Puebla. Le encuentra quizás mayor similitud por el tema de que Tigres es un equipo que sabe y que prevé siempre salir tocando desde el fondo. Tiene mejor manejo de piernas Miguel Ortega con el balón. Así es que por eso lo pone por encima de Eduardo Fernández, que tenía más tiempo esperando la oportunidad de ser el segundo guardameta y de aparecer en un momento dado que no esté Nahuel Guzmán, pero se inclinan por Miguel Ortega. La confianza no solamente del Tuca, también de los compañeros, incluso hablaba Miguel Ortega en la llegada de Tigres después del partido de ida, que ha platicado mucho con sus compañeros, con los de experiencia, con los de jerarquía y sabe que es un momento que puede cambiar su carrera, que puede marcar un antes y un después. Así es que él cree que esto puede ser positivo y por supuesto el escenario va a ser mucho más amable para él, a pesar de que también va a ser un lleno total, porque el apoyo de la afición y el respaldo va a estar para él. Perfecto Héctor, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta Monterrey y mucho éxito en la cobertura de este compromiso que estará arrojando a otro semifinalista del fútbol mexicano. Ahí está el frente a frente, dos técnicos experimentados, en lo que se refiere al historial de Liguillas, apenas una ocasión para que Miguel Herrera, o en la que Miguel Herrera terminó doblegando a Ricardo el Tuca Perretti. Michel, ni siquiera con esa estadística de los 55 juegos en casa de Tigres, de no perder por dos goles, ¿sentiste un poco de temor? No, no, nada, nada. A ver, no hay temor, ya hablando en serio, la situación para el América no es fácil, pero tampoco es un equipo que no sepa enfrentar y ganar este tipo de partidos. Pero este América, este América de esta temporada. Es que así ha sido el América esta temporada, muy irregular. De hecho, el partido con Tigres, el juego de ida en el Azteca, América no alcanza la superioridad que muchos esperaban. Fue cuestionado la situación de Giovanni Dos Santos, que fuera de inicio en el partido frente a Tigres. Al final, si no le da resultados a Miguel Herrera, también es porque el equipo, me parece en general, durante todo el torneo no se ha mostrado del todo bien. En algunos partidos lo ha hecho. Vamos a ver si en este juego de vuelta contra Tigres lo puede hacer. Sigue jugando en favor de la América la situación de Nahuel, que sea hoy Miguel Ortega el portero, puede ser también un punto importante para el equipo de la América. Y vaya, si ves el once, o sea, si tienes al frente a Roger y a Henry Martín, si además arranca Ibargüen, si está Richard, si está Guido, el equipo de la América tiene la calidad individual para poder superar al conjunto de los Tigres. No porque no la tenga Tigres. No, 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 pero hay algo muy cierto. La América tiene una mística en liguillas que es lo que ha hecho que sea tan ganador durante estos últimos años. Hoy me parece que sería un error de Tigres pensar que ya está en las semifinales por lo que está haciendo la América y por lo que ha venido haciendo durante los últimos años. ¿Y después de las sorpresas de ayer? No, no, a ver. Sorpresas, ya dijo Joel que la de Monarca no fue sorpresa. Yo soy objetivo y directo. Te digo quién pasa, te digo quién no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina